Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo de qué hacer cuando la deslealtad se convierte en norma. El post surge a partir de una investigación de Nielsen que demuestra que un 92% de consumidores son desleales a las marcas, o dicho de otra manera, solo un 8% son leales. Es una cifra que es quizá la más alta que he oído en toda mi vida y que de alguna manera nos invita a comparar este dato con los datos de Edelman de confianza que muestran claramente que, aunque cada vez confiamos menos en las grandes instituciones, cada vez confiamos más en personas como nosotros, en expertos técnicos o en empleados de empresa. Por lo tanto, deberíamos conseguir, y esto es un poco la síntesis del post, a ver si las empresas por fin abandonan el maldito hábito de la publicidad repetitiva y ponen a su gente a dotar de confianza a sus marcas contactando con otras personas. Lo tenéis aquí arriba en el enlace y nos vemos en la próxima.